Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, muchas gracias por acudir a esta convocatoria, que es para dar cuenta de una remodelación de gobierno. Se cumple, pues dentro de muy poco, dos años de legislatura, estamos en el Ecuador de la legislatura, y bueno, pues es un buen momento para pararse un momento reflexionar y redistribuir tareas. Siempre que se está desempeñando el mismo trabajo, la misma tarea, especialmente cuando son especialmente duras o complicadas, pues se tienden a adquirir, pues algunas, es inevitable, es decir, pasa a cualquiera, se tienden a adquirir una serie de vicios o de hábitos que tienden muchas veces a hacer perder la garra y la tensión política necesaria en unos tiempos tan difíciles como estos, en general, como los que estamos viviendo en España, y particularmente en Leganés. Hace unos pocos días, pues también salíamos a dar una rueda de prensa, pues acerca de la situación de bloqueo del ayuntamiento, y con esto quiero decir que, puesto que la situación es doblemente delicada y complicada, hay que hacer un alto en el camino, era necesario recobrar fuerzas y redistribuir tareas, porque muchas veces cuando se llega de nuevo o de nuevas a un área que no has desempeñado, las cosas a veces se ven con otros ojos, y a veces se encuentran soluciones o se encuentran caminos que tu antecesor no había encontrado, pero no por falta de capacidad o por mala fe, sino simplemente porque a veces uno, como acabo de decir, cuando la tarea es difícil y cuando se encuentran dificultades, muchas dificultades y el camino es duro, pues a veces uno se obceca. Entonces, como pueden ver, no se prescinde de nadie, o sea que no es una, podríamos decir, una crisis de gobierno donde se producen exceses, donde la gente entra o sale del gobierno, es simplemente un nuevo reparto de las áreas de gobierno. Creo que todos ustedes tienen un organigrama, un esquema de cómo va a quedar el gobierno, y si no, pues que se les reparta ahora mismo. Lo tienen, ¿no? Bien, pues como se puede ver en el organigrama, la primera teniente de alcalde a partir de ahora será Beatriz Tejero, que está a mi derecha y conserva obras, mantenimiento e infraestructuras. La segunda tenencia de alcaldía, con Hacienda y Patrimonio, será para Javier de Diego, que se ha tomado unos días de vacaciones con su familia, para asumir el nuevo reto con renovados bríos, porque va a tener bastante, podríamos decir que bastante tela que cortar. Como todos ustedes saben, pues ahora el principal asunto del ayuntamiento es precisamente intentar aprobar, si no haya unos presupuestos, por lo menos unas modificaciones de crédito que permitan seguir funcionando el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esta es la labor que tendrá que asumir inmediatamente Javier de Diego en cuanto se reincorpore a su nueva responsabilidad. Es decir, retomar, si es posible, y si la oposición está en disposición de hacerlo, pues retomar de nuevo el diálogo sobre la base de las propuestas que ya lanzamos en el último pleno. Desde nuestro punto de vista entendemos que ya no se puede ir más allá, pero bueno, es decir, todo sea con tal de que esta ciudad siga funcionando y que superemos esta situación de bloqueo. Como decía, pues Javier de Diego le tocará asumir esta responsabilidad. Miguel Ángel Recuenco, a mi izquierda, que hasta ahora era concejal de Urbanismo, asumirá también la delegación de Industrias y la tercera tenencia de Alcaldía. A partir de ahora, Juan Manuel Álamo, que era concejal de Presidencia y Patrimonio, pasará a llevar comercio, empleo y mujer con la cuarta tenencia de Alcaldía. Seguridad ciudadana pasará a desempeñar la Noemí y Selas. Además, ingresará en la Junta de Gobierno y también conserva la delegación de festejos que venía desempeñando hasta ahora. Maripaz Pérez Carrillo seguirá como delegada de Recursos Humanos y, además, por una cuestión de mejor organización y unidad de mando, podríamos decir, asumirá también todo lo relacionado con régimen interior, es decir, la organización de los subalternos, o, para que lo entendamos todos, de los conserjes, que aunque parezca que es una cosa de menor cuantía, realmente es una de las tareas más importantes de organización en el ayuntamiento. Si no hay conserjes, aunque parezca mentira, si no hay conserjes o no se organiza bien la cuestión de los conserjes, no hay instalaciones o, por lo menos, se nos cae alguna instalación, porque son los conserjes los que abren las instalaciones y los que cuidan las instalaciones. No quiero decir que hasta ahora eso estuviera mal hecho, sino simplemente que tiene más sentido que sea Recursos Humanos el que coordine todas estas cuestiones. Alejandro Martín, que hasta ahora era el concejal de Hacienda, pasará a desempeñar ahora deportes y participación ciudadana. Aquí quiero dejar claro que Alejandro Martín, durante estos dos años, ha llevado el peso del área económica del ayuntamiento y ha sido una tarea francamente dura. No nos lo han puesto nada fácil los tres grupos de la oposición. El primer año, la verdad es que fue un gran logro aprobar los presupuestos de 2012 sin ningún voto en contra, porque se aprobaron, quiero recordar, con los votos a favor del Grupo Popular, naturalmente, y además con las tres abstenciones de los tres grupos de la oposición. Entonces, esto en su momento fue un gran logro. Como también han sido grandes logros, y esto también lo quiero subrayar, el hecho de que nos encontrábamos cuando llegamos al Gobierno 42 millones de euros de deuda largo, que se han convertido en 29,7 millones. Nos encontramos también, poco después, cuando fueron saliendo las facturas de los cajones, una deuda a proveedores de 22 millones de euros, que hemos transformado en 18 millones de euros. Es decir, en números redondos, y solamente en las cuentas, exclusivamente del Ayuntamiento, en dos años hemos ahorrado 16 millones de euros, que es precisamente lo que nos va a permitir, una vez logrado el ahorro neto positivo, lo que nos va a permitir acceder a financiación bancaria. Entre otras cosas, pues para quitarnos créditos a corto plazo, que nos están asfixiando un poco desde el punto de vista de la liquidez, y luego también para encontrar financiación para los proyectos de obras e inversiones, que tenemos tanto en nuestro programa como en esos presupuestos de 2012, prorrogados a 2013, y que gozaron del consenso, por lo menos de la adquiescencia de todos los grupos políticos. Entonces, con esto quiero decir que Alejandro Martín ha desempeñado una gran labor, hasta hoy, en la Concejalía de Hacienda, y, hombre, yo creo que hay que felicitarle por esa labor, y también creo que después de todos estos meses hay que darle un descanso y una delegación, yo creo que bastante agradecida, ¿no?, porque, aparte, Alejandro Martín es atleta y montañero, y sabe perfectamente, aparte de las cuestiones de Hacienda, pues en qué consiste el deporte en la ciudad, no en vano, pues es miembro de la Junta Directiva de uno de los clubes de atletismo con más solera en Leganés. Ángel Juárez continúa con asuntos sociales, pero se le rebaja un poco la carga de trabajo, es decir, las escuelas infantiles pasarán ahora a educación, ya no tiene tanto sentido que las escuelas infantiles estuvieran en asuntos sociales, porque nuestra intención al principio entendíamos que tenía más que ver las escuelas infantiles con la conciliación de la vida familiar y laboral, que con una cuestión meramente educativa. Por desgracia, pues estamos con la tasa de paro que estamos, y ese objetivo de conciliación de vida familiar y laboral ya no es tan importante, por tanto, tiene ahora más sentido que se lleven tanto las escuelas infantiles como los colegios de primaria desde una misma delegación. David Alonso continúa desempeñando en medio ambiente y asume a partir de ahora nuevas tecnologías, es decir, la labor en medio ambiente nunca está terminada, pero por lo menos los retos más importantes ya están prácticamente ejecutados. Me refiero, en primer lugar, a la reordenación de los servicios de limpieza y de mantenimiento de jardinería, en eso hemos mejorado muchísimo y además se ha producido un ahorro considerable de costes. Está a punto de salir, de adjudicarse el pliego de jardinería, de conservación de zonas verdes, con un, insisto, con un ahorro considerable y eso era uno de los principales retos de la delegación. Limpieza constante, que yo creo que eso los vecinos lo ven y lo valoran y además por menos dinero, como anunciamos en un principio y como prometimos en programa. Por eso, a partir de ahora, podrá llevar sin ningún problema el área de nuevas tecnologías, entre otras cosas porque él de profesión es ingeniero técnico de telecomunicaciones y además, antes de asumir el acta, el cargo de concejal, ya fue asesor en este área de nuevas tecnologías. A partir de ahora, Beatriz Alonso pasará a desempeñar juventud y cultura. No tiene nada de extraño, puesto que quien llevaba en el Grupo Popular las cuestiones de cultura en la oposición era precisamente ella y con ella se produjeron los primeros contactos con el actual director de Artes Musicales para avanzar en un objetivo que ya también acabamos de conseguir, que es el otorgamiento de conservatorio de grado medio a la Escuela de Música de Leganés. Como podemos ver, otro reto cumplido y podemos decir que a otra cosa, a nuevos retos. Conserva también Beatriz Alonso la presidencia de la Junta de Distrito de Zarza Quemada y, como acabo de decir, a partir de ahora desempeñará juventud y cultura. Juan Carlos Cenamor, que hasta ahora ha sido el concejal de Seguridad Ciudadana, pasará a desempeñar en exclusiva la presidencia de la Junta de Distrito de la Fortuna, conservando al mismo tiempo las áreas de movilidad y de transportes que ya las tenía de antes. Este es otro caso que hay que dar un respiro a un concejal que, lo quiero decir aquí, lo ha pasado francamente mal. Como todos ustedes saben, es policía municipal del Ayuntamiento de Madrid y todo el conflicto que ha habido en policía, pues a nivel personal, esto hay que decirlo claramente, le ha pasado a factura. Es decir, ya no vamos a entrar en valorar si todo este conflicto, quién tenía la razón o quién la dejaba de tener, pero en cualquier caso ha habido personas del mismo cuerpo de policía local de Leganés que han ido mucho más allá de planteamientos o de reivindicaciones legítimas y han llegado al extremo del ataque personal, al ataque personal no físico. Es decir, me refiero a pintadas, por ejemplo, en el colegio de sus hijos, a anónimos en su buzón, etcétera. Entonces, insisto, reivindicaciones sean más o menos legítimas las que sean necesarias, los cauces de protesta los que sean necesarios, pero bueno, este tipo de cosas yo creo que hemos vivido en Leganés y particularmente desde ciertos ambientes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, pues pasan factura a cualquiera. Por eso hemos decidido darle ese respiro y enviarle a la presidencia de la Junta del Instituto de la Fortuna conservando movilidad y transportes que ya los tenía de antes. Y finalmente, Concha Pastor desempeñará en la Concejalía de Educación que ya la tenía de antes, juntamente, como acabo de decir, con todo lo relativo a las escuelas infantiles. Y además, puesto que ya no tendrá tanta carga de trabajo por el área de cultura, pasará a desempeñar en la presidencia de la Junta del Distrito de San Icasio. Y esto es en suma lo que tenía que decirles. Yo creo que a partir de ahora podemos abrir un turno de preguntas sobre estas cuestiones o sobre las cualesquiera otras. Si tenemos la respuesta, contestaremos. Y si no, pues, adelante. Sí, a mí me gustaría saber si acepta el ayuntamiento de legales locales que hemos hecho en el Tribunal Constitucional que no pueden estar en las juntas de gobierno a los departamentos de cargos no electos. Como parece que ha demostrado el PSOE, si se afecta y si va a tomar alguna decisión para uno de los miembros. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que saber es el tenor literal de la sentencia, porque no se conoce esa sentencia más allá de lo que han publicado ciertos medios, que no quiero decir que no sea cierto o correcto, pero primero habrá que saber cuál es el tenor literal de la sentencia. En segundo lugar, habrá que ver si en la propia sentencia se fija un periodo transitorio o un margen de ejecución. Y en tercer lugar, no olvidemos que la sentencia es contra una norma legal que tiene que modificar, o tendrá que modificar en su día o en su momento, en primer lugar, el gobierno, a través de un proyecto de ley o de reforma de la ley de bases. Y en segundo lugar, naturalmente, tendrán que aprobar las cortes. Es decir, no es, entiendo yo por lo menos desde mi punto de vista, es decir, no es una sentencia que se pueda ejecutar inmediatamente, más allá de que en la ley de bases, y concretamente el articulado que permite el nombramiento de delegados de gobierno o de personas que tengan prácticamente las mismas atribuciones que un concejal, si es el concejal, pues mientras esa ley esté vigente y no se modifique, por principio de legalidad, los ayuntamientos tendremos que seguir cumpliendo la ley de bases. Entonces, en resumen, habrá que esperar a conocer el tenor literal de la sentencia, habrá que ver si se establece un régimen transitorio, que sería lo lógico, hemos de tener en cuenta que este recurso parte desde 2003, y ha tardado diez años en sustanciarse. Tampoco creo, después de diez años de ejecución de esta ley en diversos ayuntamientos en toda España, pues no creo que esto sea ahora mismo, como diría el castizo, la purga de Benito, que hay que ir corriendo a hacer no sé qué. Entiendo que el propio Constitucional en la sentencia habrá previsto un periodo transitorio, y en cualquier caso, ya para finalizar, para recalcar, quien tiene que modificar la ley será, en primer lugar, el Gobierno, y en segundo lugar, aprobarla las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto, esto no es una cuestión, entiendo yo, de hoy para mañana. Tendrá que verse cómo se ejecuta esa sentencia. ¿En qué medida ha afectado el bloqueo económico del municipio para ese relevo en Hacienda? Y si con el nuevo nombramiento se espera un formal de optimismo, de cara a aprobar ese presupuesto, pues a modificar el gesto de esta ley. Bien, yo creo que cuando se produce una situación de bloqueo de encono, pues hay que intentar, de alguna manera, bien sea directa o indirectamente, desatascar esa situación. Es decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, supongamos que tenemos un todoterreno que nos hemos varado en un arenal. Entonces, pues por mucho que metamos la primera y aceleremos, en lugar de seguir acelerando, es decir, en lugar de salir, lo que vamos a hacer es hundirnos todavía más en el arenal. Pues hombre, si viene alguien con otra visión que dice, hombre, pues en lugar de acelerar, ¿por qué no metemos debajo, pues, qué sé yo, pues unas ramas o un trozo de chapa para que podamos salir del atolladero? Es un ejemplo, ¿no? Es decir, lo primero que te pide, pues cuando estás enconado en esta situación, pues es acelerar, a ver si salgo, a ver si salgo, a ver si salgo, y no sales, pues oye, si viene otra persona con otras ideas o con otros planteamientos que a nadie se le había ocurrido, pues a lo mejor sacamos el todoterreno del arenal, sin tener que acelerar. No sé si con esta metáfora, pues queda más o menos claro el asunto. ¿Los cambios en el gobierno también van a repercutir en el cambio de asesores en las distintas áreas? Sí, claro. Es decir, en la segunda línea, naturalmente, por los asesores que ya estaban llevando determinadas áreas o subáreas del gobierno, naturalmente, pues quedarán orgánicamente, dependiendo del concejal correspondiente que asuma el nuevo área. Acabo de decir que esta remodelación no responde a crisis del gobierno, sino al nuevo reparto, pero es una remodelación íntegra. No es una crisis del gobierno, entonces. Vamos a ver, es decir, cuando un entrenador en un partido de fútbol, y ya no solo en un partido de fútbol, pues de una jornada a otra de liga o de competición europea, resulta que mueve el banquillo y cambia el equipo, eso es una crisis del equipo. Yo entiendo que no. ¿Si cambiamos a los once? Ya, pero es que aquí no cambiamos a los once. ¿Casillas de delantero y... Sigue el mismo equipo titular. Sigue el mismo titular, pero hombre, vamos a ver, a Casillas no lo hemos puesto de delantero. De otras cosas porque aquí todo el mundo puede ver que, de un modo u otro, las personas que ocupan las nuevas delegaciones, todos tienen competencia o experiencia bien adquirida aquí o bien adquirida en su vida profesional. Es decir, no estamos poniendo a Casillas a jugar de delantero, pero sí estamos poniendo, pues, por ejemplo, tampoco quiero nombrar a ningún jugador del Madrid después de lo de ayer, pero sí que estamos poniendo, por ejemplo, pues, alguien que estaba de centrocampista, pues, de extremo izquierdo, ¿no? Porque a lo mejor va muy bien con la pierna izquierda. Es decir, que tal, los cambios tampoco son, pues, darle la vuelta al gobierno como un calcetín. Es decir, se puede ver perfectamente que todos tienen alguna experiencia, alguna competencia en las áreas que van a desempeñar a partir de ahora. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quiero saber con este cambio de gobierno cómo se afronta el estancamiento que hay ahora. Yo creo que esto es una cuestión ya más de encono o de cabezonería que de sustancia. Es decir, ya en el último pleno se aclararon bastantes cuestiones y entiendo que el gobierno ha llegado hasta donde podía llegar, pero ya no por cuestión de voluntad política, sino porque legalmente ya no podemos ir más allá. Es decir, hemos explicado por activa y por pasiva que para readmitir a los 38 hay que crear crédito partida presupuestaria, si no, no los podemos readmitir. De hecho, tuvieron que salir de la plantilla del ayuntamiento porque no se pudieron aprobar presupuestos y porque tampoco se aprobó una modificación presupuestaria anterior para crear crédito. Por tanto, nosotros hemos actuado siempre desde la coherencia en este sentido. Es decir, vengan ingresos o apruebesenos una modificación de crédito y estos señores no tendrían que haber salido o, si quieren que estén de nuevo en la plantilla, no hay más que aprobarlo. Es decir, eso está sobre la mesa. Lo de los cuatro policías. Ya dije que nuestra denuncia por parte del gobierno y la suspensión provenía de una denuncia de coacciones. Entonces, luego, quien hizo esa denuncia se ha retractado delante del juez. Bien, eso es una cuestión que ya se ventilará en el orden administrativo. Pero si quien denunciaba esas coacciones resulta que lo niega delante del juez, yo no tengo ya motivo para mantener suspendidos a esos cuatro policías. Por tanto, esa es otra cuestión que se ha resuelto prácticamente por sí sola. Y yo creo que ya no quedan más cuestiones sobre la mesa porque condicionar a que permanezcan abiertos dos colegios de infantil cuando el ayuntamiento no tiene competencias al respecto y cuando ya ha mostrado su mejor voluntad para intentar que esta cuestión se resuelva y no se puede resolver, yo, francamente, ya no veo motivos para seguir bloqueando una ciudad por una cuestión que es verdad que a los padres afectados para ellos quizás sea lo más importante, una de las cosas más importantes del mundo, pero es que no solamente en esta ciudad la componen los padres del Vesbenin-Vallinclán, es decir, esta ciudad la componen 190.000 habitantes entre los cuales hay 20.000 en paro, ¿no? Y yo creo que la prioridad es esa, ¿no? Es decir, en primer lugar, garantizar la estabilidad del ayuntamiento, el pago de nóminas, créditos, etcétera, en segundo lugar, le ganes tecnológico. Aprobarlo para que vengan inversiones y para que venga empleo y para que el ayuntamiento no tenga que pagar 140 millones de euros en indemnizaciones a propietarios de suelo. Eso es lo que está sobre la mesa. Vamos a dar unos días para que las aguas se aquieten, para que el polvo se sublime y para volvernos a sentar. Y, hombre, yo creo que tiene que imponerse el sentido común y la racionalidad. No podemos pasar a la historia estos 27 concejales de la Corporación 2011-2015 como una colección de inútiles por no haber sabido entendernos entre nosotros y por no haber sabido amarrar unas inversiones millonarias que ya quisieran grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, atraer para sí. Me estoy refiriendo a Casvega, me estoy refiriendo al Pozo y todo lo que viene detrás. Es decir, no podemos fracasar en esto. Es que es una verdadera catástrofe porque no podemos hacer nada, no tenemos competencia desde el Gobierno si el Pleno, por lo menos por una mayoría simple, no aprueba esa modificación presupuestaria. Vamos a ver, es decir, lo tenemos bastante fácil. Si es que tampoco tienen que votar a favor, basta con que uno solo de los tres grupos de la oposición se abstenga. Uno solo de los tres grupos de la oposición se abstenga. Yo creo que alguien, o los tres, sería mejor que todos lo votáramos por unanimidad, pero, hombre, alguien tendrá que recobrar el sentido común en esta cuestión y en la de Leganes tecnológico, porque si no, insisto, pasaremos a la historia. Los 27 como una colección de inútiles y ya, en fin, nos podremos poner a explicar después, cuando ya estemos fuera del Ayuntamiento, quién tuvo la culpa, quién hizo más o quién hizo menos, pero de lo que no nos vamos a librar es de nuestras fotos y un titular. 27 inútiles y yo no quiero pasar a la historia como uno de esos inútiles, así que voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Bien, es decir, le explicamos pormenorizadamente a todas las centrales sindicales con representación en la plantilla cuál era la situación. Y, bien, yo la verdad es que salí moderadamente satisfecho de esa reunión porque creí ver, luego ya veremos cuál es la práctica y qué es lo que quieren comunicar después estas centrales sindicales, pero yo la impresión que saqué de allí era que, en fin, pues que el acuerdo, el desbloqueo, estaba al alcance de la mano y que ya era una mera cuestión de voluntad política de quién daba el primer paso. Ellos me dijeron que, en lo que a ellos concernía, el conflicto había finalizado y que ya estaba en manos de los tres grupos de la oposición, pues intentar llegar a un acuerdo con nosotros. ¿Qué significa que los sindicales tendrían a uno de los tres partidos políticos que apoyan a la legislación? Yo entiendo que sí, por lo menos que yo sepa, porque ya se han pronunciado al respecto CESIF y CPPM y aunque UGT y Comisiones Obreras quizá no lo quieran hacer tan explícitamente, me consta que se están produciendo contactos en este sentido. De hecho, nosotros mismos, desde el Gobierno, pues les pedimos ayuda o mediación para que intentaran convencer tanto al Partido Socialista como Izquierda Unida de que aquí ya no había cuestiones políticas por medio, había simplemente la voluntad que debe ser compartida por los 27 miembros de la corporación de que por lo menos el Ayuntamiento siga funcionando y de que por lo menos no perdamos la oportunidad de desarrollar el EGANES tecnológico y de quitarnos un gran problema de encima en este sentido. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Muchas gracias. Gracias.